Y este es el sabor del grupo Celeste Mis ojos cieguen nula al saber Que tu amor me está olvidando Siempre será difícil para mí El tratar de olvidarte ¿Ay quién será? Y mi destino No vayas a pensar que siento pena Si notas este brillo aquí en mis ojos Con solo dos gotitas de esparcha Que brotarán al saber que ya te marchas No vayas a pensar que siento pena Si notas este brillo aquí en mis ojos Con solo dos gotitas de esparcha Que brotarán al saber que ya te marchas No vayas a pensar que ya te marchas ¡Uy! ¡Uy nomás! Celeste Mis ojos cieguen nula al saber Que tu amor me está olvidando ¿Qué será difícil para mí El tratar de olvidarte ¿Ay quién será? Y mi destino No vayas a pensar que ya te marchas No vayas a pensar que siento pena Si notas este brillo aquí en mis ojos Con solo dos gotitas de esparcha Que brotarán al saber que ya te marchas Música 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 ¡Suscríbete al canal!